Música De ahí una oportunidad en el mercado, digamos un poquito de lo que se hace aquí, productos con la mora, la fruta, la jalea, la pulpa, el pancito casero. ¿Todo lo elaboran ustedes? Sí, mi casa, mi mamá, nosotros. Una oportunidad para ayudarse un poquito con el dinero y gracias a los visitantes y a ustedes que nos dan a conocer, una comunidad pequeñita pero con bastantes colaboradores que tenemos la producción de mora. De ahí es una gran ayuda y un, como le dijera, es algo que va a beneficiar a todos los productores, es una forma de darse a conocer, dar a conocer el producto de la zona para que la gente sepa más de la mora porque hay gente que no conoce realmente cómo es la mora entonces es una forma de darla a conocer. Un orgullo, tener una feria de amor en este lugar, para mí es algo muy lindo, es una manera de tener, como les digo, las amistades que vengan a conocer los productos y todo y un poco de trabajo pero ese trabajo es, me siento orgullosa de todo lo que preparamos, Dios quiera que todo sea de buena calidad. Por quinto año consecutivo la Asociación de Productores de El Jardín de Páramo organizó la Feria de la Mora. Durante un fin de semana se llevaron a cabo actividades recreativas, culturales y deportivas. Es un gran orgullo, digamos, poder realizar esta quinta edición, gracias al apoyo que nos han dado bastantes empresas, Banco Nacional, Copia Aire, CREDECOP, Copia Alianza y bueno, muchas instituciones que nos han colaborado del MAC, sobre todo y los medios de comunicación que nos han apoyado bastante en esta realización de la quinta Feria de la Mora, lo cual ha sido un éxito para nuestra comunidad y para nuestra organización. Esta actividad contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Siempre para el Ministerio de Agricultura es un gusto apoyar la organización de esta feria, de la quinta edición de la Feria de la Mora, aquí en el Jardín de División, porque es una comunidad que ha demostrado esa actitud que debe tener las familias agricultoras, agropecuarias, en el sentido de estar organizadas, en el sentido de entender que hay que salir de la finca a comercializar los productos, a darle valor agregado. Acá hay una serie de emprendedores y emprendedoras jóvenes de la comunidad, miembros de las familias que preparan sus productos para la feria y entonces ver productos empacados, conservas, etcétera, todos esos productos a base de las frutas, de las hortalizas, de la mora, como el producto estrella acá en el Jardín, es muy gratificante. En el MAC consideran importante que los productores piensen en darle un valor agregado, en este caso a la mora. Nos dan ejemplo de lo que los productores están comprendiendo, la necesidad de darle valor agregado a los productos y también la posibilidad de organizar eventos que atraigan público, compradores, demandantes de productos, en eventos como las ferias. Esto genera muchas oportunidades también, por ejemplo, para las iniciativas de los emprendimientos turísticos de las comunidades, fortalece las organizaciones, la organización comunal, permite a las comunidades hacer inversión, para hacer mejoras también para seguir trabajando por el desarrollo de su comunidad. Así es que seguimos apoyando la Feria de la Mora. La Asociación de Productores espera seguir organizando esta feria cada año.